Te recomiendo el deluxe que venden aquí, 105 pesos, es desayuno rico, me lo recomendaron McDonald's en Matamoros, Samolipas, calle Cesta y Periférico Ya tengo los cafés, deluxe, 105 pesos, recomendable, 100% McDonald's, nunca había venido hasta ahorita, primera vez que vengo Pedido de desayuno, si voy a ir a comer con alguien, no puedo decir ¿Acaso Jacob va a ir a comer con la primera dama? Esta historia continuará Playa Bagdad, Puente Internacional Así se maneja chicos, con delicadeza y mirando para enfrente Ya, miren chicos, 100% recomendable, desayuno se llama Deluxe, desayuno deluxe, tu mejor opción, 100% recomendable chicos, viene con un cafina No, viene con tu galletita ¿Quién se quiere ganar un deluxe gratis? Solamente comparte este video nomás que se puede a 5, 8, 20 veces Y te voy a apuntar para que te ganes un deluxe totalmente gratis Adiós